Descarga gratis la aplicación de Tenebicentro. Disponible para Android e iOS. Hay pautas, me parece. ¿Cómo te sientes de cara al sábado? ¿Te sientes en la final, Diego? ¿Sientes mucha confianza? ¿Sientes que la ventaja del empate por encima de la obligación de la Olimpia de ganar te pone un pie más en la final? Es una ventaja, pero es mínima la ventaja. De hecho, nosotros cuando en la final no la que pasó la anterior, también estamos en desventaja y pasamos. Un gol es una ventaja mínima. Entonces, es un partido de 90, 95 minutos que tenemos que estar concentrados. Para un clásico, el que cometa menos errores es el que va a pasar, muy parejo. Si bien es una ventaja, no creo que sea determinante. ¿Sientes que manejaron bien el partido del pasado domingo? ¿Tácticamente los jugadores desarrollaron el plan? ¿Salió como estaba pensado? Sí, nosotros planteamos un partido de 180 minutos. Fue el primer tiempo. El objetivo principal era seguir manteniendo la ventaja al final de los 90 y si es posible, ampliarla. No la pudimos ampliar, pero lo mantuvimos. Creo que cumplimos el objetivo. Ahora nos quedan otros 90 para desarrollar que tenemos que cumplir el objetivo. El jugador de estar en el palco viendo el partido y no estar en el área técnica ya en dos partidos, pero en especial en este partido de semifinal, donde para muchos la presencia del técnico ahí de cerca para gritar, para rengar, para motivar, es importante. Y hablando de lo del partido del domingo, ni siquiera tuvo acceso a entrar al área, al camerino, para dar las instrucciones para el inicio del partido. Sí, me llamó la atención. No ni al camerino. Tenían orden de no dejarme entrar al perímetro del estadio, dejarme afuera. Todos los guardias, ni a Silla, ni a Sol, ni a ningún lado. Me parece algo que no fue de muy buen gusto. Pero fuiste al camerino. No, no fui al camerino. No fuiste, no, no... Llegaste a la puerta al camerino. Llegué con los jugadores a la puerta, no me dejaron entrar. Fui a Silla, no me dejaron entrar. Fui a Sol, no me dejaron entrar. Conocí otra vez la vuelta del estadio y tuve que llamar a los dirigentes de Motagua para que me dejaran entrar al palco. ¿Saben las consecuencias que puede tener cada cosa? Lo hago porque vivo el fútbol con mucha pasión. Es un juego de pasión y si no le ponemos pimienta entonces es muy aburrido, es muy acartonado. Pero lo hago naturalmente. No, no lo hago como estrategia ni pensando en lo que va a generar. ¿Por qué te haces expulsar tanto? ¿Lo has reflexionado? Bueno, ahora nos expulsaron a los dos y los castigos fueron diferentes. Y sabían, el castigo fue posterior al partido. O sea, la comisión de disciplina sabía muy bien que el técnico del rival ya para el clásico iba a estar liberado. Pero bueno. Y me pusieron supuestamente porque yo era reincidente y nos expulsaron a los dos en el mismo partido en el primer clásico. Diego, pero... ¿Cuál es el criterio? La pregunta es que... Solo escribieron reincidente Diego Vázquez. Al técnico rival no escribieron nada. Diego, la pregunta sería... Perdón, Yanario, quiero para enfatizar. Para terminar, Juan. Porque siempre se refieren, con cierta indiferencia uno al otro, el técnico rival, el técnico de otro equipo. Ayer le preguntábamos a Vargas, ¿podría tomarse un café Héctor Vargas con Diego Vázquez? ¿Tú te lo tomarías? Sí, no tengo un problema, por supuesto. No soy quien para negarle un café a nadie. ¿Podrías ahora mismo aceptar una invitación de fútbol a foto para un reportaje en el que ambos puedan platicar? Sí, por supuesto. No, este fútbol lo dijo Vargas ayer. No tengo nada contra Diego. No, de mi parte no. Sería una charla descafeinada. No tengo problema. Sin azúcar. Salgo que tendría que aclarar un par de cosas antes que no me gustaron. ¿En qué aspecto? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Son muy personales, no son para decirlas públicamente. Ayer se comparaba él con su historia que jugó con Maradona, jugó con... No sé con quién más. ¿Tienes algún comentario? No, lo felicito. ¿Cuánto tiene de tolerancia al periodismo? Tiene todo dentro de los límites, siempre y cuando no sea malintencionada. ¿Pero es malintencionada la crónica y la prensa? Me molesta a veces cuando hay malintención. ¿Y la hay, Diego? Hay malintención, hay a veces. Hay veces. No siempre, no toda. Tampoco podemos meter a todos en lo mismo, pero muchas veces hay un poco normal, como en todos los países. Diego, ¿dirigirías a la Olimpia? Me parece, me la han hecho muchas veces esa pregunta. ¿Te irías a Malla TV? No, no, esa es la respuesta. Yo diría que no. ¿Vos dirías que no? No te vas a Malla TV. Sí, Mourinho dijo que no se iba al Málaga. ¿Cómo? Mourinho dijo que no iba al Málaga. Pero la respuesta es un no, entonces. Pero puede ser que... No, 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 me parece una pregunta... ¿Sabes que tu respuesta está condicionada? Me parece, en un momento, me parece una pregunta que... Driblas más que Neymar, la pregunta, la está triblando. No la estoy driblando. ¿De sí o no? ¿Sabes que me parece? ¿Sabes que me parece? Más cintura que Kardashian. ¿Sabes que me parece que lo que... No me parece una pregunta con un sentido lógico. Estoy en uno de los mejores... Se la han hecho a Guardiola, se la han hecho a... No lo he visto. ¿De qué respondió? Me gustaría ver qué... ¿Sabes qué es lo que pasa, Diego? También que es diferente... Dijo que no. Hoy, pero es diferente la pregunta hoy, que está dirigiendo un equipo, a que te sentes aquí sin tener un equipo. Me parece que ahí podrías tener una... ¿Dirigirías a Real España? Es la misma pregunta. Hoy estoy muy contento en Motagua. Ah, pero respondiste. Estoy muy contento en Motagua. Yo creo que los entrenadores... Mira, yo solo vi un entrenador, que Ramón Maradiaga dijo que no dirigiría el Olimpia. Dijo que no. Pero yo creo que los entrenadores, en una liga donde hay muy pocos equipos... ¿Por qué ha durado tanto, Motagua, Diego? ¿Por qué crees que ha durado tanto? Un equipo conflictivo que cambiaba, que cambiaba, que no encontraba ruta, que no encontraba línea. Por los resultados, nunca perdí más de dos partidos seguidos. Y me parece que hemos tenido un relativo éxito. Tomamos un equipo que venía de un año sin clasificar, octavo y noveno. Y me parece que en los cuatro torneos, contando este, hemos jugado tres semifinales, dos finales. Estamos a un paso, a un empate, de volver a pasar a una final. Creo que se bajaron presupuestos también muchas veces y seguimos manteniendo un equipo competitivo. De hecho, este torneo se fue el tridente que no sé cuántos goles hizo y seguimos mejorando. Me parece que por el trabajo, conjuntamente con el cuerpo técnico y los jugadores, obviamente que la virtud principal siempre es de los principales protagonistas. Cuando viniste a dirigir, se cuestionó tu validez del curso, Diego. ¿Has aprendido más dirigiendo y ya entrando al mundo que no habías habitado? ¿Y la experiencia te ha enriquecido más de lo que viviste como jugador y lo que estudiaste como academia? Es un conjunto de cosas. Me causaba mucha gracia cuando decían eso, porque hoy en día con un correo, internet, con toda la globalización y la comunicación que hay, hay cosas que son inverosímiles. Pero, lógicamente, que uno con el tiempo y con los partidos, ya voy a cumplir casi 100 partidos, va aprendiendo y va acumulando experiencia, como todos los trabajos. Quisiera enfocar ahora los últimos minutos del partido del próximo sábado. ¿Cuán diferente debemos de esperar ese partido el sábado respecto al partido el domingo? ¿Tácticamente, digamos, o con las características que podamos imaginar? Yo me imagino un partido muy cerrado, como son todos los clásicos, como te decía recién, que el que cometa menos errores va a ser el que tenga éxito. El partido tiene momentos psicológicos, que si te hacen goles o te equivocás en esos momentos, es muy difícil recuperarte. Entonces, esperemos estar concentrados para poder estar sólidos en esos momentos y hacer daño cuando sea preciso. ¿Por qué lo ha superado el Olimpia? Realmente, donde se ve la mayor superioridad en los partidos del Olimpia es en esos primeros minutos, en la mayoría, en el partido que jugaron sin los seleccionados. Creo que ahí empezó mejor el Olimpia, en el último también. ¿Esos primeros minutos se acomoda más rápido el Olimpia? ¿Por qué crees tú? Yo creo que tiene que ver con una identidad que viene de años. De mi época, recuerdo que cuando jugábamos, que sabíamos que los primeros minutos ellos eran muy intensos para intentar hacer el gol y después manejar el partido. Es típico también de un equipo grande que tiene historia. Entonces, me parece que eso ellos lo manejan muy bien y si tienen éxito esos primeros minutos, después te cuesta dar vuelta el partido, como nos costó el último partido. Sin embargo, el domingo, el Olimpia pareció sentir más el impacto del gol de Motagua que Motagua el impacto del gol de Méndez. Sí, sí, nosotros mejoramos. A partir del gol mejoramos, tuvimos varias llegadas. Incluso después del gol, que es un momento psicológico importante, tuvimos para ser el segundo. ¿Diego va a repetir alineación Motagua valorando la única modificación obligada, la de Félix Crisanto? Lo más probable, no hay misterio. Lo más probable quizá algún cambio posicional de los jugadores del parado o en la forma que se establezcan en la cancha. ¿Cómo está Félix Crisanto a propósito? Ya lo operaron, está bien. ¿Está bien? Está bien, ya salió. ¿Cuánto tiempo va a...? Y aproximadamente seis semanas, porque sí, no pierde la condición física, pero me imagino que la movilidad y todo lo que para volver a chocar, a tener roce, tiene un proceso. ¿Ya renovaste el contrato? Perdón, ¿renovaste el contrato con Motagua? Yo tengo contrato, tengo por un turno más. Y cómo se ha dilucidado ese tema con Edi Hernández, que también desde el punto de vista mediático, en algún momento pareció confrontar al técnico con el futbolista. Y vimos cómo Edi Hernández influyó en el último partido. ¿Eso forma parte de la armonía hasta institucional que se ve en Motagua? Sí, tenemos unas normas que son claras, se las expresamos a él cuando él llegó. Lógicamente, como todo jugador nuevo, le costó un poco adaptarse, pero bueno, hoy creo que entendió la idea que teníamos y bueno, que está viendo sus frutos. Yo creo que es un muy buen jugador, que tiene que seguir mejorando y que necesita tener continuidad en un club. Yo se lo expresé a él personalmente, que él necesita estar más tiempo en los equipos para tener éxito, porque me parece un jugador que tiene unas características muy interesantes. ¿Hicieron las pases tú y el jugador o intervino la junta directiva? Es que nunca tuvimos, nunca, no veo por qué hacer las pases, porque nunca tuvimos un, si se quiere decir un roce o un intercambio de palabras. Simplemente él no se adaptó a unas normas que para nosotros son primordiales para la conducción. Bueno, Diego, hemos llegado al final del tiempo. ¿Algún mensaje de final que quieras compartir con el público? No, no, invitar a toda la gente de Motagua que queremos ver el Estadio Azul, así como fue el partido de América, que eso motiva mucho al protagonista para tener el éxito final, que es pasar a la final. ¿Van a esconder las pelotas, las van a desinflar? Tenemos una grúa para sacar los arcos, ya tenemos, va a entrar y la va a levantar. Me parece que hicimos 41 goles, no creo que 41 goles se hagan por esconder las pelotas. El fútbol nadie te regala nada.